¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles desde la calle Combate de Álica, en la colonia Jardines de Santa Isabel, muy cerca de Periférico. Estamos a una cuadra de Periférico Norte, en el municipio de Guadalajara. Y es justamente en esta zona que hace unos días la preocupación de los vecinos se vio reflejada en un video justamente de una cámara de seguridad. Donde muestra un hombre que muy temprano, antes de las seis de la mañana, caminaba observando su celular. Y justamente en esta zona cuatro motocicletas le cierran el paso al momento de que este hombre se percata de la situación. Intenta correr y lo hace después de chocar con una motocicleta. Lo hace hacia este costado de la calle, justamente en esta zona donde hay una escuela primaria. Y la reacción de este hombre fue el arrojar su celular hacia arriba, arrojarlo hacia arriba para no ser asaltado en ese momento. Posteriormente, las motocicletas, por fortuna que eran cuatro, con dos tripulantes cada una. Estamos hablando de ocho personas aproximadamente. Después se fueron. Finalmente, esta es una de las preocupaciones que han mostrado toda esta zona, los vecinos de esta zona, tanto de esta colonia Jardines de Santa Isabel, la Margarita Maza de Juárez que está a un costado. Y es que en los últimos días se han incrementado de manera drástica los robos y los asaltos en esta zona que quizá por la cercanía al anillo periférico hace de muy fácil escapatoria para los ladrones que normalmente están en motocicleta. Hay que mencionar también que en otro video que fue captado por una cámara de seguridad, cuando vemos ahora las imágenes de Caín González, justamente donde está ubicada esa cámara, esa cámara de seguridad que afortunadamente captó este momento, pero que bueno, pues quedó ahí para el expediente de la policía de Guadalajara. Y decíamos también que hay otro video que también muy preocupante, donde también fue captado por estas cámaras de seguridad, donde dos individuos, uno principalmente se trata de robar un automóvil, lo empuja, lo van empujando poco a poco hasta finalmente pues darse a la huida esta nueva modalidad de robo de vehículos, donde pues no encienden el automóvil y poco a poco lo van empujando hasta llegar a un lugar seguro para ellos donde no se ha visto y que finalmente también puedan ya tenerlo en posesión los ladrones. Esto ha sucedido a lo largo de esta zona, donde hay que también señalarlo. Hay una estación de policía justamente muy cerca de aquí, justamente en el mercado Margarita Maza de Juárez. Hemos visitado ya también ese lugar y lo que mencionan los vecinos es que al pedir el auxilio en esa estación de policía, pues los policías manifiestan que no es posible atender el servicio, ya que pertenece a otro polígono, algo que no se entiende, es prácticamente incomprensible cuando están en una zona y no acuden a ayudar. Lo hecho es que esta zona, esta zona del municipio de Guadalajara, la zona norte, pues ha sido ya en los últimos días objeto de muchísimos asaltos y la preocupación de los vecinos que se han reunido con autoridades, que se han reunido entre ellos para ver finalmente cómo pueden defenderse ante esta ola de asaltos que decíamos, como ejemplo, estos dos que ya hemos mencionado, fueron captados por cámaras de seguridad, pero hay muchísimos más que quedan en el anonimato y que finalmente son hechos que suceden y lastiman a la sociedad, principalmente de esta zona de Guadalajara. Así que desde este lugar, la colonia Jardines de Santa Isabel, la calle Combate de Alica, bueno, pues de aquí nos despedimos relatando esta situación que han sucedido en los últimos días, esperando la respuesta también de los vecinos, respuesta que...